¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el cómic Star Wars Age of Republic Dark Maul número 1. Bueno, perteneciente a la nueva colección de Age of Republic, ya sabéis, con números unos de diferentes personajes. En este caso tenemos a Dark Maul y con una historia que me ha gustado bastante. Sigue un poquito la línea en la que veíamos a Dark Maul. Tenemos a un Dark Maul pre-episodio 1, que tenemos en Coruscant, de los bajos fondos, ¿no? Siguiendo haciendo de las suyas. Después, además, de lo que vimos en el que se enfrentaba a una padawan, ¿no? Y le tenemos con unas conversaciones con el emperador muy, muy interesantes y con un viaje a un planeta, que ya lo veréis cuál es, en el que, pues, tendrá que solventar unas pruebas bajo la mirada de su atento maestro. Y la verdad que está muy, muy bien. Además, está muy bien unido a lo que veíamos en la miniserie de Dark Maul. Y la verdad que tiene muy buena pinta esta serie de números unos, en la que veremos a otros personajes como Obi-Wan, Qui-Gon, etc. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!